Bueno, muy buenas noches, vamos a ir dando espera que se vayan conectando, hola muy buenas noches Sally, mi querida Irma, vamos a ir dando esperita que se vayan conectando para continuar con el capítulo 2 del libro El Vendedor Más Grande del Mundo de Osman Dino, buenas noches Sí, qué más Irma, bueno, vamos a irle dando esperita y mientras tanto, bueno, yo les voy a ir como contando un poquito, retomando lo que ayer hablamos, este libro pues es maravilloso, es un libro que empieza contándonos de la historia de Jafit, un hombre que tiene bastantes riquezas en su casa, en su hogar y bueno, ya ayer nos dio una primera clave, digamos un tip de cómo este hombre tiene todo este dinero y él dice que porque todo lo que gana lleva 30 años entregando el 50% de sus ganancias a los más pobres Bienvenida Mari, bienvenida mi querida amiga, soy un espíritu libre, bienvenida Yolanda Bueno y vamos a arrancar entonces con el capítulo 2 de este libro de El Vendedor Más Grande del Mundo de Osman Dino ¿Cómo estás? Dice, y fue así que una caravana fuertemente protegida partió al poco tiempo de Damasco con certificados de propiedad y oro para aquellos que administraban cada uno de los emporios comerciales de Jafit Desde Obed en Hobb hasta Reuel en Petra, cada uno de los 10 gerentes recibió con asombro y en silencio la noticia de la jubilación de Jafit y de sus regalos Finalmente, después de haber hecho la última parada en el emporio de Antipatris, la caravana dio por terminada su misión El imperio comercial más poderoso de su época había quedado disuelto Con el corazón cargado de profunda tristeza, Erasmo le envió la noticia a su señor de que el almacén estaba ahora vacío y que los emporios no enarbolaban ya la orgullosa bandera de Jafit El mensajero regresó con la petición de que Erasmo se reuniría con su señor de inmediato junto a la fuente en el peristilo Jafit estudió el rostro de su amigo y le preguntó ¿Has cumplido la misión? Sí, la he cumplido No te apenes, amigo mío, y sígueme Solo el ruido de sus sandalias resonaban en la gigantesca cámara mientras Jafit conducía Erasmo hacia la escalera de mármol en el fondo Disminuyó un tanto la marcha al acercarse a un solicitario jarrón murrino en un alto pedestal de madera de citrus y observó como los rayos del sol cambiaban el cristal del blanco al púrpura Su viejo rostro sonrió Luego los dos viejos amigos comenzaron a subir los peldaños interiores que llevaban a la habitación ubicada dentro de la cúpula del palacio Erasmo observó que el guardia armado que siempre estaba de sentinela al pie de la escalera ya no estaba allí Finalmente llegaron a un descanso de la escalera e hicieron una pausa puesto que ambos estaban sin aliento debido a la subida Luego continuaron ascendiendo hasta un segundo descanso y Jafit sacó una pequeña llave de su cinto Abrió una pesada puerta de roble y se apoyó en ella hasta que se abrió rechinando Erasmo vaciló hasta que su señor le hizo señas de que entrara y penetró tímidamente en la sala la cual no se había admitido a nadie durante más de tres décadas Una luz grisácea por la omisa se filtraba por las torresillas del techo y Erasmo se aferró del brazo de Jafit hasta que sus ojos se acostumbraron a la semioscuridad Con débil sonrisa Jafit observaba como Erasmo miraba la sala vacía con la excepción de un pequeño cofre de cedro alumbrado por un haz de luz en un rincón ¿No estás desilusionado Erasmo? No sé qué decir señor ¿No has quedado desilusionado con el moblaje? Indudablemente el contenido de esta sala ha sido tema de conversación entre muchos ¿No ha sido para ti motivo de extrañeza, de preocupación, el misterio de lo que hay aquí y que yo he guardado tan celosamente durante tantos años? Erasmo asintió con la cabeza Así es, se ha conversado mucho y han circulado muchos rumores a través de los años respecto de lo que nuestro señor mantenía oculto aquí en la torre Sí, amigo mío, yo he oído la mayor parte de ellos Se ha dicho que había aquí barriles de diamantes, lingotes de oro o animales salvajes o aves raras En cierta oportunidad un comerciante de alfombras persa insinuó que quizá yo mantenía aquí un pequeño harén Licha se rió ante la idea de que yo tuviese una colección de concubinas Pero como lo observas tú, no hay nada aquí excepto un pequeño cofre Ahora ven adelante Los dos hombres se sentaron en cuclilla frente al cofre y Jafit cuidadosamente procedió a desatar correas de cuero que rodeaban al mismo Aspiró profundamente la fragancia de cedro que emanaba de la madera y finalmente hizo presión contra la tapa que se abrió suavemente Erasmo se inclinó hacia adelante y miró por encima del hombro de Jafit el contenido del cofre Luego fijó sus ojos en Jafit y sacudió su cabeza con asombro No había nada en el cofre sino pergaminos Pergaminos de cuero Jafit metió la mano en el interior y suavemente quitó uno de los rollos De repente lo atrajo hacia su pecho y cerró los ojos Un sentimiento de tranquilidad, serenidad, de tranquila serenidad se reflejó en su rostro borrando las arrugas impuestas por el tiempo Luego se puso de pie y señaló hacia el cofre Aunque esta sala estuviese repleta hasta el techo de diamantes Su valor no podría sobrepasar al que tus ojos contemplan en este sencillo cofre de madera Todo el éxito, toda la felicidad, el amor, la paz mental y la riqueza que yo he disfrutado Están directamente relacionados con lo que contienen estos pergaminos Mi deuda hacia ellos y hacia los sabios que me los confiaron a mi cuidado jamás podrá ser saldada Atemorizado por el tono de voz de Jafit, Erasmus retrocedió y preguntó ¿Es este el secreto al cual te se ha referido? ¿Guárdase que ofre alguna relación con la promesa que aún tiene que cumplirse? La respuesta es afirmativa para ambas preguntas Erasmus se pasó la mano por la frente sudorosa y miró a Jafit con incredulidad ¿Qué hay escrito en estos pergaminos que pone su valor por encima de los diamantes? Dice Jafit Todos estos pergaminos con la excepción de uno contienen un principio, una ley o una verdad fundamental escrita en un estilo singular para ayudar al lector a comprender su significado A fin de dominar el arte de las ventas, uno debe aprender y practicar el secreto de cada pergamino Cuando uno domina estos principios tiene el poder de acumular toda la riqueza que desea Erasmus consternado fijó la vista en los viejos pergaminos ¿Tan rico como usted? Mucho más rico si así lo desea Usted me ha dicho que todos estos pergaminos con la excepción de uno contienen principios sobre el arte de vender ¿Qué es lo que contiene el último pergamino? El último pergamino como tú lo llamas es el primer pergamino que debe leerse puesto que cada uno está numerado para ser leído en un orden especial Y el primer pergamino contiene un secreto que ha sido revelado a un simple puñado de sabios a través de la historia El primer pergamino en realidad nos enseña la manera más eficaz de aprender lo que está escrito en los otros Parece ser una tarea que cualquiera puede dominar Le dice Erasmus Y dice Jafit Es en realidad una tarea sencilla Siempre que uno esté dispuesto a pagar el precio en lo que respecta a tiempo y concentración Hasta que cada uno de los principios se convierta en parte integral de su personalidad Hasta que cada principio se convierta en un hábito de vida Erasmus metió la mano en el cofre y quitó un pergamino Sosteniéndolo suavemente entre sus dedos y señalando con él a Jafit dijo Perdóneme señor Pero por qué es que usted no ha compartido estos principios con otros Especialmente con aquellos que han trabajado con usted durante largo tiempo Ha demostrado siempre tanta generosidad en otros asuntos ¿Cómo es que aquellos que formaban parte de su personal de ventas No han recibido la oportunidad de leer estas palabras de sabiduría Y de esta manera enriquecerse también Cuando menos todos hubieran sido mejores vendedores de mercancías Con tales valiosos conocimientos ¿Por qué fue que no reveló a nadie estos principios durante todos estos años? Le dice Jafit No me quedaba otra alternativa Hace muchos años estos pergaminos fueron confiados a mi cuidado Y tuve que prometer bajo juramento Que compartiría su contenido solamente con una persona Aún no comprendo la razón que motivaba este extraño pedido Sin embargo se me ordenó aplicar los principios de los pergaminos A mi propia vida Hasta que algún día apareciera uno que necesitara la ayuda Y las directivas contenidas en estos pergaminos Mucho más que yo cuando era joven Se me dijo que mediante alguna señal Yo reconocería al individuo A quien debía transmitir los pergaminos Aún cuando fuese posible Que el individuo no supiera que estaba buscando los pergaminos Esperado pacientemente Y mientras esperaba apliqué estos principios Según se me dio permiso para hacerlo Con su conocimiento me convertí en lo que muchos llaman El vendedor más grande del mundo De la misma manera que aquel que me elegó estos pergaminos Fue aclamado como el más grande vendedor de su época Ahora bien Erasmo Quizá entiendas por fin Por qué algunos de mis actos a través de los años Parecían singulares e imprácticos para ti Y sin embargo han resultado todo un éxito Tanto mi conducta como mis decisiones Fueron guiadas siempre por estos pergaminos Por lo tanto no fue por mi propia sabiduría Que adquirimos tantos talentos de oro Yo fui solamente el instrumento de su cumplimiento ¿Cree aún que aquel que va a recibir estos pergaminos de usted Aparecerá después de todos estos años? Sí, contestó Jafit Jafit volvió a colocar suavemente los pergaminos en el cofre y los cerró Aún de rodillas habló con solemnidad diciendo ¿Te quedarás conmigo Erasmo hasta ese día? Y aquella habitación iluminada por una luz tenue y plomisa El tenedor de libros extendió su mano y estrechó la de su señor Asintió con la cabeza y luego se retiró de la sala Como si hubiese recibido un mandamiento sin palabras de su señor Jafit volvió a atar el cofre con las correas de cuero Y luego se puso de pie y caminó hasta una pequeña torrecilla Pasó a través de ella hasta el andamio que rodeaba la gran cúpula Un viento oriental azotó el rostro del anciano Trayendo consigo el olor de los lagos y del desierto Que se extendía en lontananza El anciano sonrió parado allí Encima de los techos de Damasco Y sus pensamientos se extendieron retrospectivamente a través del tiempo Bueno, y ahí termina el capítulo 2 Bueno, antes de continuar voy a saludar por acá Que se han unido muchas personas Mariela, Luisfer, mis queridos amigos de DECULA Adria y Miguel, Fanny, Luz Fanny, qué gusto Nancy también, gracias Calidad, Sandra Milena y María Guadalupe Bueno, bienvenidos todos los que se van uniendo A este grupo Bueno, les comparto que como ven Aquí creo que muchos que no hayan leído el libro Estamos en el misterio, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué será lo que hay ahí? Que es tan, o sea, un secreto tan importante Como para convertirse en el mejor vendedor O el más grande del mundo Y él dice, en este momento, bueno, lo era Jafit Pero él dice, ¿quién me los entregó? También era el vendedor más grande del mundo de su época O sea, nos está diciendo que esa es una sabiduría Que ha pasado de generación en generación Y que quien la tiene Logra tener la mayor riqueza que puede haber en el mundo Más adelante vamos a ir viendo No quiero adelantarme con algunas ideas Porque más adelante vamos a ir viendo Cómo se logra esa riqueza Y cuál es la verdadera riqueza que hay ahí Pero hasta ahora nos ha mostrado Que este hombre es supremamente abundante Que tiene demasiadas riquezas materiales Que tiene, ha logrado un gran emporio Pero además le dice a Erasmo Que quizás hay unas decisiones que él ha tomado Que no son tan claras para toda la gente Y que por eso son tan singulares Y que aunque parecieran ilógicas Pues terminan funcionando Ayer en el capítulo Ya nos dejaba revelar una de ellas Y era precisamente que cuando él De todas sus utilidades diera el 50% Y uno dice, bueno, normalmente a nosotros A veces nos dicen en diferentes textos Nos hablan del 10%, ¿no? De ese 10% que también en algunas religiones Pues se ha establecido como parte De, digamos, de retribuir Lo que uno recibe en abundancia hacia otros Como parte de la generosidad Pero aquí nos está diciendo el 50% O sea, el 50% de lo que te ganas Es lo que le vas a dar a las personas Que más lo necesitan Y dice, sin embargo, esas decisiones Pues han permitido construir este imperio comercial Que había tenido Aquí hay algo que, bueno, en cierta forma Erasmo siente tristeza Miren algo Que Erasmo es un empleado de Jafit Es un empleado y, bueno, cumplió el deseo De su mandante, de su señor De su jefe Que le dice Vamos a desocupar toda la bodega Vamos a entregarle la mercancía A todas las sucursales que hay Y dice, bueno, nos están mostrando Que era a través del oriente Pues en muchas ciudades importantes Estaban las sedes de esta empresa Eran como las sucursales que tenía Jafit Y nos va mostrando que, bueno Fueron entregando y entregando Y quedó desocupada la bodega Como cumpliendo la orden que él había dado Y entregándole el dominio Y la propiedad de las sucursales A cada uno de los gerentes Que estaban en ese momento Que habían gerenciado durante tantos años Y que habían ayudado a construir ese emporio ¿No? Ayudado Habían sido trabajadores leales Y correctos y honestos con este señor Bueno, pues está entregándoles esto Y Erasmo siente tristeza O sea, siente como una cierta nostalgia Y a veces eso nos pasa Nosotros nos preocupamos más A veces por las cosas de las otras personas Porque decimos Pero ¿Cómo va a entregar esto? ¿Cómo va a salir de todo? ¿Qué será lo que le está pasando? ¿Qué será lo que le ocurre? Y en cierta forma él está diciendo Pues bueno, a mí ya me van a llegar los años Pues igual es ¿Para qué quiero dinero? Si eso no se va a ir conmigo ¿No? ¿Para qué quiero las riquezas materiales? Cuando eso no van a ir En el momento en que se ha llamado Ya a retirarse de este plano Y a irse a una nueva dimensión A esa vida eterna Pues ya no va a necesitar absolutamente nada De lo que ha recibido aquí Ha sido para un provecho Y ahí para mí hay un primer aprendizaje Que también nos va dando este capítulo Y tiene que ver con eso Con comprender que las cosas materiales son Para un disfrute en este plano terrenal Siempre he dicho que Que las riquezas materiales Jamás debemos nosotros Digamos disminuirlas Porque recordemos incluso en muchos textos Y aquí bueno, este está muy basado En temas relacionados con la Biblia Con nuestras escrituras católicas Y recordemos que en la Biblia Incluso hay muchas anécdotas Donde nos muestran que las bendiciones de Dios Luego se reconocen O se retribuyen en bienes materiales Porque es la forma también De entregarle a las personas Como mostrarnos a los demás Que no entramos en esas calidades Y en esas virtudes Que trabajando en esas virtudes Podemos lograrlo Conseguirlas Y es sencillamente un Es como un premio Es como un reconocimiento Pero no es un fin en sí mismo Nosotros sabemos que en las escrituras Por ejemplo, nos habla mucho de Salomón Del rey Salomón Que era sabio Y que tenía abundancia Y recibió quizás Desde los reyes Que más se habla Que tenía grandes palacios Y todas estas grandes extensiones de tierra Y todo el sinnúmero de riquezas materiales Como resultado de ser un hombre justo Y de ser un hombre sabio También nos hablan de Job Que Job fue probado en muchas ocasiones Y a través de su paciencia Y de su disposición Que siempre tuvo Para aceptar los designios de Dios Al final Bueno, fue reconocido con abundancia Con abundancia material Y le fue entregado Un sinnúmero de riqueza Entonces Aquí esto Nos está hablando de lo mismo Las riquezas materiales Jamás están alejadas De la parte espiritual Porque son parte De la recompensa Que Dios nos da Parte de la recompensa Que recibimos Por el trabajo espiritual Que hemos hecho cada uno de nosotros La riqueza que llega A través de una riqueza espiritual Siempre será bendecida Y siempre será para el bien Nuestro Y para el bien De quienes la pueden disfrutar Con nosotros Entonces Jamás nos sintamos mal Porque llega dinero A nuestras vidas Jamás nos sintamos mal Porque empezamos A tener abundancia Jamás nos sintamos mal Porque tenemos De pronto Satisfacciones A veces nos sentimos mal Es porque nos falta generosidad Porque nos falta hacer Lo que hace Jafit Que cuando De lo que recibe También va entregando Yo sé que en la época De Navidad Siempre las personas Como que se aflora Ese sentimiento De generosidad Pero qué tal Si lo tomamos nosotros Como una medida Permanente Que nuestra vida Sea parte De nuestro ejercicio Personal La generosidad No solamente económica Como les decía ayer Sino la generosidad En todos los aspectos Dar tiempo de nosotros Para ayudar a otros Dar tiempo de nosotros Eso también es Porque el tiempo También es valioso Y podemos darle A otra persona Algo para ayudar A alegrar su día Poder entregar También Una sonrisa Yo siempre digo Para mí Siempre Quienes me conocen Saben que siempre Llego con una sonrisa Porque para mí La apertura De un diálogo La apertura De algo Es con una sonrisa Ser generoso Es entregar También Un rostro amable A veces Una palabra Justa A una persona Porque quizás La está necesitando Y esa es la forma En que nosotros Podemos ser También generosos Con ellos Y aquí Bueno Nos está diciendo De Jafit Que después de Muchos años Y mucha gente Como él era tan rico Pues decían No Si él Tiene tanta riqueza Y en ese cuarto Tiene un vigilante Más fuera de eso Tiene Nadie Entra a ese cuarto La gente De una vez Que piensa No Que son bienes Materiales Incluso alguien Se imaginó Que era un lujurioso Y que tenía Un gran harén Ahí Sin embargo Nos está hablando De un hombre Bueno Aquí nos dicen La historia Que supuestamente Tiene solamente Una esposa Nosotros estamos Hablando de alguien De Oriente Que ustedes saben Que es un tema Cultural Diferente Sin embargo Bueno Vamos a ir viendo De acuerdo con lo que Yo más o menos Conozco de Otman Dino Y de lo que Él escribió También a través De otros libros Hay un libro Hermosísimo Que se llama Memorandum De Dios Vamos a ver Si alcanzamos Después en Navidad A hablar Algo de ese tema Como les decía Yo después De este libro Y que Y en ese Y Otman Dino Pues habla Desde una visión Católica Nosotros hemos Venido viendo Libros Desde diferentes Ópticas Y desde Diferentes visiones Y para mí Eso hace parte De la riqueza De la espiritualidad De poder Comprender La visión De Dios Desde diferentes Puntos de vista Y saber que Lo importante Es mantenernos En nuestra fe En esa creencia Y en esa espiritualidad Maravillosa Independientemente De la práctica De la forma Digámoslo así En que nos Acerquemos a él Y el estudiar Y el estudiar Todos estos temas Comparativos De las culturas De la teología De las tradiciones Y de la antropología Del ser humano Pues nos ayuda Nos ayuda a comprender Bastante eso Y también aprender A entender Y a respetar Porque parte De la generosidad Es poder Entender Que el otro Llega quizás A ese encuentro Con Dios De una forma Diferente Llega a ese encuentro Con Dios De una forma Diferente Y por eso Pues no lo debo Juzgar No lo debo Criticar Sino Comprenderlo Entender que él Llega de una forma Y yo llego de otra Y que a través De ese encuentro Hacemos hermandad A través de De esa comprensión Y de la generosidad De mi entendimiento Y de mi comprensión Acuerden que Entendimiento es de aquí Comprensión es del corazón A través del entendimiento Y la comprensión Que yo tenga del otro También es una forma De ser generoso Y también es una forma De recibirle con amor En Entendiéndolo así Y pues al otro Si yo ve Que yo le reconozco Y le respeto Pues seguramente Tendrá que En En retribución Hacer lo mismo Respetar mi forma De acercarme Mi forma De la práctica De cómo yo llego Pero lo importante Es poder nutrir Esa espiritualidad Desde el fondo Poder nutrir Realmente El Espíritu El corazón La mente Con la verdadera Energía De la De la Del ambiente espiritual Y bueno Y aquí nos lo dice Jafid en ese sentido Que hay un tesoro Que él tiene ahí Que es más grande Que todo lo demás Dice que si ese cuarto Estuviese lleno de diamantes No valdría tanto Como lo que valen Esos pergaminos Y todas estas personas Se habían estado Imaginando Que estaba lleno de diamantes Y lleno de De joyas Y todo Pero Él dice Esto vale mucho más Y uno dice Bueno Que puede costar Tanto Como más que cualquier oro Más que cualquier diamante Más que cualquier cosa Y bueno Es un paquete De sabiduría Que él tiene Ahí guardado Y que lo va a compartir Con nosotros A través De este libro Y a través De estas historias Que nos comparte Pero nos dice Que hay unas claves Para poder leerlos Porque siempre En las En la Digamos En las tradiciones Y más en las ancestrales Pues siempre había Como un orden Había un orden Y en alguna ocasión Algunas personas Que estuvieron en una charla Que yo di sobre Las bienaventuranzas Basado En unos aprendizajes Maravillosos De mi maestro Roberto Bueno En las bienaventuranzas También hay unas estructuras Para entenderlas Y para poderlas comprender Y eso es Muy lindo Porque cuando nosotros Sabemos eso También podemos ver Más el fondo Y la profundidad De lo que estamos leyendo No es algo Como vano Sino que Podemos captar Mucho más Ese sentido Y aquí Bueno También hay unas lecciones Entonces Él dice Que son Diez pergaminos Donde hay uno Erasmo cree que es el último Y él le dice No, no, no El último no Es el primero Porque es el que tiene las instrucciones Para poder desarrollar Para poder desarrollar la lectura De los demás De los otros nueve pergaminos Entonces Imagínense lo importante Que es lo que vas a recibir Que tiene una Un orden Él dice Hay un orden Que tienen los pergaminos Y segundo Hay uno Que es las instrucciones Para poder comprender Y para mí Y para mí Eso tiene que ver Con la disposición Para mí El primer pergamino Claro Vamos a leerlo Que son unas instrucciones Pero para mí Es también decirnos Que debemos siempre Estar preparados Siempre prepararnos Antes de O sea No es algo Que yo llego Y leo Y miro Y ya Cualquier cosa Que llega a mi vida Sino Es ¿Cuál es la preparación Que yo tengo Para eso? No es lo mismo Sentarme En el silencio Y en la concentración De poder Leer algo A estar En medio De aquí Un escándalo El ruido No sé qué Todo esto Y estar leyendo Eso no Eso no dispone Eso no Está generando El ambiente adecuado Para lo que yo quiero recibir Y lo que quiero aprender O sea La preparación La disposición Que nosotros ponemos A las cosas Es muy importante Para poder realmente Sacar la esencia De lo que recibimos No podemos Hoy en día Pues estamos Llenos en el mundo De la tecnología Llenos en el mundo De Y entonces No podemos Estar pensando Que mientras estoy Leyendo un libro De este tipo De este calibre De la De sabiduría Pues estar en medio De otra actividad O tener el computador Aquí prendido Eso es ilógico Y es absurdo O sea No estoy entendiendo Y no voy a entender Ni voy a ambientarme En el sentido De la preparación Que requiero Para poder Nutrir adecuadamente Lo que voy a recibir Es no darle valor Incluso A lo que vamos a recibir Y para mí Ese pergamino En cierta forma Lo que nos dice Es eso Hay que prepararnos Y disponernos En el caballero De la armadura oxidada Recuerden que había una frase Que decía El maestro aparece Cuando el alumno Está dispuesto Si el alumno No está dispuesto Puedes darte N golpes Con la misma lección Y no la vas a aprender O sea Es estar dispuesto Realmente a aprender Y como siempre digo yo La mente Y el corazón Abiertos Para poder recibir Lo que vamos a aprender Y básicamente Es eso Y eso no es solamente Para el libro Es para todo En la vida Para todo En nuestra vida Definitivamente Hay que estar En esa disposición En esa preparación Algunas veces Se trabaja Por ejemplo En procesos De ejercicios Incluso Cuando hemos hecho Actividades presenciales Trabajamos también En la parte Incluso Del alimento De tener Una alimentación suave De tener Una alimentación liviana ¿Para qué? Para que el cuerpo Este dispuesto Para el proceso De aprendizaje O sea No podemos Pretender Estar atiborrados De pronto De comida Y que nuestra Energía Se va solamente A procesar El alimento Y aquí Nos quedó Desocupados Sin energía Como muriéndose Porque no va A procesar Igual la información Entonces siempre Nos está hablando Aquí A través de un proceso De preparación Una preparación Completa Cuando nosotros Queremos Adelantar Alguna actividad Y eso hace parte Del adviento Este periodo De adviento Para la navidad Es eso Siempre nos habla De que es una Preparación ¿Para qué? Para un nacimiento O un proceso De renacer A la vida Pues en el caso A la vida cristiana Pero más que Solamente Verlo desde el punto De vista religioso Es un proceso De preparación Y en este año Sí que nos han puesto En preparación O sea Ha sido Yo digo que Retador Porque Porque ha sido Ese proceso De crisálida Que nos ha Jalado Las orejas A todos Así diciéndonos Ya basta Ya es tiempo De que te concentres En algo diferente Nos tuvieron Que mandar Un virus Para poder Como decir Oiga Ya 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 no No le des Más vueltas A las cosas Hay que Concentrarse En lo importante Y ojalá Todos nosotros Estemos aprovechando Estos momentos Para realmente Recuperar Y recapacitar De lo que debemos Aprender Para De aquí Para adelante O sea Este es un momento Lindísimo Que Que vale la pena Aprovecharlo Es un momento Maravilloso Y mi gran invitación Para todos Es que Más allá De que ahorita Ya podemos salir Y podemos salir A Más que atiborrarnos El Hace como No sé Como ocho días Que pude salir Porque yo casi No he salido Hace como ocho días Que salí Estaba la gente Desesperada Como saliendo A O sea Yo decía Pero se siente El desespero De la gente O sea De querer salir Por O sea Sin ningún Ton ni son Claro Rico compartir Rico que salgamos Rico que empecemos A encontrarnos Pero No de una forma Desesperada O sea Creo que A veces Me da angustia Porque digo Como que no hemos Aprendido Nada Después de todo Este proceso Y como les digo Cuando nosotros No hemos aprendido Las lecciones La vida se encarga De repetirnos Entonces Toca Aprender Poder a escuchar Abrir los ojos Abrir los oídos Abrir el corazón Abrir la mente A los procesos Que estamos viviendo Para realmente Nutrirnos De la forma Correcta Y adecuada Y poder De aquí para adelante Como dicen La nueva normalidad Para mí más que Eso es La nueva Era La nueva Introducción De este De este espacio Que la vida Nos está entregando Es de recomponer Lo que veníamos Quizás Haciendo mal Recomponernos Nosotros Como seres humanos Y recomponernos Y disponernos A llenarnos De una nueva Información Y a llenar De una nueva Energía Al planeta Y a la humanidad Y definitivamente Estar en esa Comunión Entre el cielo Y la tierra Porque nosotros Somos ese Área intermedia Nosotros somos La antena Nosotros somos La conexión Entre el cielo Y la tierra Entonces No somos Cualquier cosa Y por eso Es tan importante La vibración De lo que nosotros Hacemos En el día a día En el día a día Y solamente Eso se va consiguiendo A partir De nutrirnos Siempre De la mejor Sabiduría Vamos a conocer En los días Siguientes La historia De Jafit Cómo llegan A él Los pergaminos Y luego Si ya nos va A compartir La información Quienes no lo Conocen Deben estar Ansiosos Por saber Qué es lo que Hay ahí Bueno Pues Hay A su tiempo Yo siempre digo Paciencia Hay que tener Un poquito De paciencia Y en su momento Lo vamos a ir Conociendo Pero se van A dar cuenta Que es maravilloso También saber Cómo llegan Estos pergaminos A las manos De Jafit Y la historia Que hay Alrededor de ello Para que seguramente Algunos de nosotros Podemos vernos Interpretados Ahí A través De esas caravanas De comerciantes Y a través De cómo Puede llegar La información Que estamos Necesitando Para enriquecer Nuestra vida A través De diversos medios Y diversas formas Que muchas veces No sabemos Ni sabemos Cómo iban A llegar A nosotros Entonces Bueno Esa es parte De lo que Les invito Aquí en este En esta historia Vamos a ir Encontrando Bueno Quiero solamente Retomar algo Aquí Que dice Que le dice Jafit A Erasmo Que le acompañe Hasta el momento En que encuentre A la persona Indicada A la persona Más o menos Lo que nos da Entender Es que Erasmo Es una persona De edad Similar a la de Jafit Y que entonces Ellos dicen Cuando me ayudes Me acompañes Hasta que yo logre Encontrar la persona Adecuada Que sé que va a llegar Que sea una persona Joven Que pueda recibir Estos pergaminos Y que pueda Heredar Esta sabiduría Y bueno Le pide a su amigo Que lo acompañe Hasta ese momento Porque será Como entregar Su gran legado A una nueva persona Que también Pues tendrá Que comprometerse En cuidar Y custodiar Esta sabiduría Bueno Así que Ahí terminamos Nuestra lectura De hoy Los espero Mañana A las 9 Vamos a seguir Con el capítulo 3 Y a conocer Un poquito De esa historia De cómo llegan Los pergaminos A las manos De Jafit Bueno Me alegra aquí Todos los que se han unido Fabiola Sol Bohemia Los amparo Bueno Todas las personas Que se nos van uniendo A veces hay unos Que no me están saliendo En la página Pero Ahí a todos Los que nos están viendo A las personas Que lo ven en diferido Gracias Gracias por conectarse 12 de diciembre A las 9 A las 9 A las 9